¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Vamos aquí a Tantorí y estamos otra vez en Metro Exodus, la taica. Parece que los moradores del valle están divididos en dos facciones. Se hacen llamar los piratas y los pioneros. Ambos campamentos respetan de modo parecido la palabra de un tal profesor, pero difieren en cuanto a su interpretación. Los piratas son más agresivos, mientras que los pioneros son más aislacionistas. Ah, vale, ya me acuerdo, sí, que hicimos la parte del tiroteo que estaba infestado de piratas de estos. Los pioneros son los que van de buen rollo. Ajá, vale, sí, ya me acuerdo dónde estábamos. No hay nadie, ¿no? Tenemos que subir a la parte de la iglesia, vaya. Ahí hay gente. Oye. ¡Eh! ¡Qué sorpresa más agradable, tío! Soy yo, tu colega. Acabas de salvarme y he traído ayuda. Me he tomado una copita para celebrar y me he pasado. Vale, este es el que salvé de los lobos. Mientras los muchachos se divierten con los capullos del bosque. ¡Sí! Y se han cargado a uno de los pioneros estos que van de buen rollo. ¿Habéis visto una nota? El campamento está desierto. ¿Dónde están los lugareños de los que hablan los chavales? No hay ningún asentamiento ni nada. Se esconderán todos en el bosque. Si es así, ¿qué sentido tiene saltarlos? Bueno, si el jefe dice asalta, tú lo haces. A menos los mosquitos se han cebado. O hemos disparado cerca del río. Fuimos allí corriendo, pero solo era red disparando a un ciervo. Qué cabrón, estoy a punto de darle una paliza. Al final volvimos solo con un ciervo. Por la mañana faltaban dos centinelas. Volvimos al bosque a buscarlos. Encontramos a nuestros hombres clavados en los árboles con flechas y con el pescuezo rebanado. Hijos de puta, al menos sabemos que están aquí. El grupo de red ha desaparecido de camino a la iglesia. Hay una pequeña aldea ahí abajo. Allí se esconden. Bueno, os merecéis lo que os pase y tardaréis en morir. Es que realmente, yo qué sé, son dos facciones enfrentadas. No es que uno sea bueno y el otro no. Mira, este de momento voy a dejarlo ahí, coño. Y a tomar por saco. Vale, para subir a la parte de la iglesia, ¿qué hago? ¿Trepo por aquí o hay un camino por ahí arriba? Porque al barco no puedo llegar. Está más claro que el agua. ¿Por aquí puedo trepar? ¿Por aquí puedo trepar? No, no tiene pinta de que sea por aquí, la verdad. Voy a subir arriba, a ver si fuese por ahí a la derecha. Lo que pasa es que si los pioneros estaban allá al fondo, aquí estaban los piratas y vamos a la iglesia. En la iglesia no creo que haya pioneros. Habrá piratas también. La iglesia está allá arriba, ¿no? Por aquí no tiene pinta de que pueda pasar. A ver, por aquí. Vale, parece que aquí está el camino para subir. Por aquí, por aquí. Aquí. Aquí, aquí está el camino para subir. vale, aquí hay dardos, así que sí que parece que sea zona de pioneros, no sé, me parece un poco extraño a lo mejor sí que es zona de pioneros y los piratas no lo han saltado porque como están en la altura se tiene una ventaja estratégica cuando los piratas intentan entrar les meten ballastazos y ale no es posible qué guapo el sol, por dios casualidad, se ha hecho de noche de repente hostias el puto oso loco, que es un boss? tiene pinta toma chorrazo chorrazo hostias que lo rompe todo hijo de puta uuuh puñado que viene hostia que susto me cago en tu puta madre cabrón yo pensaba que era medio tonte que sólo corría en línea recta a ver si corriendo en círculos se para vale, vale, ya le pilla el truco a correr en círculos pero qué cosa no lo veía con el contra luz tío, que hijo de puta a ver, a ver... se ha parado Corre, 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 acción Me cago en tu puta vida, corre niño No tengo botiquines No me quedan botiquines No me quedan botiquines No me quedan sin munición Giramos, 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 giramos Hostia que viene corriendo otra vez Joder puta Coño que viene Uh, casi me da Hostias Vale, me he quedado sin munición De puta madre No me quedan botiquines No me quedan botiquines Se ha ido Se ha pirado tío Se ha pirado Se ha pirado No, no, no Está ahí Se está pirando Gua, chaval Se ha alargado No sé si habría podido hacer esto Antes de que el oso me pillara Mejor podría haber hecho esto Y escapar Pero yo me he enfrentado a él Con dos cojones Me he chupado toda la munición Del francotirador, ¿sabes? Que eso tiene que meter Unos chorrazos importantes El cabrón ha aguantado Toda la puta Munición que tenía Oh, sí, por favor Botiquines Necesitamos botiquines Más daño Más daño y menos estabilidad Más daño y menos estabilidad Todavía Pero Realmente Este ya tiene un daño terrible No creo que me haga falta más daño Para sacar estabilidad Porque es que Y perder estabilidad A cambio Esto que me da más estabilidad Ah, no Pero me quedó esto más Bueno, ahí toma el cargador Sí Esta es la mirilla que llevo Láser rojo Y láser infrarrojo Está claro, ¿no? Este es el cañón Ah, vale Este es el cañón Cañón corto y silenciador Como tengo ya el otro modo de franco Me puedo dejar este Es el cañón doble O este que aumenta aún más el daño Que son cuatro cañones Notar la metapotencia de fuego De la escopeta A mí la reflet La división nocturna La reflet Cerrada Bueno No, no me hace falta Esto es para pegar Un disparo a quemarropa Prácticamente Ah, vale Estabilidad, estabilidad Y estabilidad Pues hala Esto simplemente Me aumenta el daño Ah, mira La mirilla Esta, esta, esta Y el cargador grande Me aumenta el cargador Aunque me baja un poquito La precisión y la estabilidad Pero es mucho cargador Vamos a limpiarla otra vez Con esas piezas Vale, yo creo que ya estoy bien Esto de aquí, ¿qué es? Ah, vale Estos son Los virotes explosivos Y los normales Y de aquí nada Vale Así es También tiene una mirilla Tocha Vale De acuerdo Tenemos algo más Por aquí No hay cama No tiene pinta Esto parece una cama Pero no parece Que podamos usarla Hostias Nos volvemos a ver Aunque seguro Que no te acuerdas De quien te sacó Del agua Por cierto Me llamo Olga Oh, qué buena está ¿Eres tú El que se enfrentó Al señor del bosque? Increíble Nuestros cazadores Llevan años Evitándolo Te ha gustado, ¿eh? Lo que sea Perdón, profesor La cerradura está oxidada Tu amigo Aliosa Ya está en la mesa Ha dicho que tu coronel No va a esperar Así que no tienes mucho tiempo Siento no poder acompañarte En la sesión del consejo de hoy Los piratas decidieron Atacar vuestro tren Pero no tenían derecho A convocarla Sin estar yo presente Como siempre Tengo que ir A encargarme de esto Pero tengo un par de minutos Para darte indicaciones Necesitas un bote Para ir a la presa Y los piratas Tienen todos los botes En el campamento Del pantano No les gusta compartir Pero ese no es motivo Para atacar Nadie quiere Un derramamiento de sangre Así que no te acerques A ellos Coge la carretera Hasta la barricada Baja al pantano Y busca el muelle Aquí cogimos el bote Aliosa y yo Que el profesor me perdone Quedan algunos Pero ten cuidado Bueno intruso Cuídate Y no hagas que me arrepienta De haberos ayudado Saluda a Aliosa De mi parte Yo me voy a quedar Un rato En la tumba Del profesor Que maja ¿Has decidido descansar Un poco antes del viaje? Buena idea ¿Puedo descansar? ¿Dónde? ¿Aquí? Y yo estoy aquí Con mis pensamientos Cuando el señor Empezó a acechar Los alrededores La gente dejó De venir aquí Pero no lo han olvidado El profesor Nos crió a todos Nos enseñó A morir en el bosque Si no fuese por él Habríamos muerto Las chicas Solían venir aquí Todos los días Y los chicos Siguen viniendo De vez en cuando Incluso Roman viene Aunque fue por él Por quien se marchó El profesor La mayoría Nos fuimos de excursión Y luego abajo No se quedó Mucha gente En el campamento Cuando volvimos Los bandidos Lo habían saltado Todavía sufro Al recordar Lo que vi No puedo Ni describirlo Cuando nosotros Y el grupo Más joven Dejamos de ir El profesor Estaba solo Cavando rumbas No había Ni rastro De los chicos Mayores Ayudamos al profesor A encerrar A los nuestros Ya había anochecido Cuando volvieron Los chicos Y se sentaron Alrededor de la hoguera Roman estaba Cubierto de sangre Solo se le veían Los ojos Y los dientes Luego Empezaron a hablar Fue fácil Localizarlos Los bandidos No intentaron Codir sus vueltas Los chicos Esperaron en su Campamento Hasta que estuvieron Todos borrachos Y les dispararon Con arcos Luego Roman remató A los heridos Con un cuchillo El profesor Permaneció sentado Escuchando Todavía veo Cómo le temblaba La bandilla Y no dijo Nada Absolutamente Nada Aún así Entendieron Lo que quería decir Por la mañana Se la dio A esta iglesia Al principio No hablaba con nadie Pero las chicas Íbamos a ver Qué tal estaban A llevarle vallas O a pedirle consejo Y poco a poco Empezó a hablar Con nosotros Aún así Había cambiado Se mostraba Cristando Nunca volvió A hablar Con los chicos Aunque contestaba A sus amigos Y a los demás A quienes seguimos Visitándolo Nos decía Que teníamos Que ser su conciencia Para impedir Que se convirtiesen En monstruos ¿Cómo se hace eso? Y eso no es todo Empezaron a llevarse A sí mismos Y antes Convirtieron El antiguo Aserradero Inundado del pantano En su cuartel general Luego Empezaron a colgar Bandidos De los postes Mástiles Como dicen ellos Un día Cogieron vivos A unos diez bandidos Y los usaron Para poner a prueba A los chicos Los obligaron A matar a esos ternos Fueron incapaces De hacerlo Los tacharon De cobardes Y los marginaron Así es como Surgieron Los píroneros Por supuesto Que ahora Ya se han calmado Al menos Se dirigen La palabra Pero entonces Solo Luda Y yo Podíamos hablar Por el profesor En las reuniones Del curso Al final Nunca unos cuantos chicos Se largaron Porque no aguantaban más Me pregunto Si encontraron Un lugar mejor Para vivir Aún sigo Comprobando la radio Con la esperanza De saber de ellos ¿Ya está? El profesor También tenía Estudios Pero no le duraron Se fueron En julio Y en septiembre Se pegó un día Parece que eso Afectó a ellos Se caló Algunos de los mayores Se fueron A los pioneros A fin de cuentas Lo importante Es que permanezcamos Juntos Así que Así que ahora Mi opinión Es importante En el consejo Porque si no me escuchan Me pongo hecha Una fiera Y no solo Porque se supone Que no deben Hacer daño A las chicas Una pelea justa Es una pelea justa La cosa Es que Roman Fue el único Que me ganó En una pelea justa Y con todo Te dejé un ojo Morado Para toda una semana Así me gané Su respeto El almirante Fue con quien Tuve más problemas Era la mano derecha De Roman Y nunca salía Del aserradero Siempre decía Que había que defenderlo O los mutantes Se comerían El valle entero Pero allí Los niveles De radiación Siguieron aumentando Roman los convirtió Entonces Roman y nuestros monitores Hicieron que todo el mundo Votase contra el almirante En una reunión Del consejo Y los piratas Construyeron un nuevo fuerte Cerca de la orilla Donde aún se puede estar El almirante No estaba dispuesto A aceptarlo Y se quedó En el aserradero Con sus siervos Más radicales Nunca volví a saber De ellos La radiación No se puede tomar A la ligera Por algo nos advirtió El profesor Ahora Sin el almirante Nadie se atrevería A darme problemas En el consejo Esta noche Los ataré en corto No te preocupes Solo necesito pensar un poco La verdad es que no me gusta la política Puedes escuchar el cuaderno del profesor Si quieres Lo grababa todo Como si supiese que Si Creo que lo he escuchado Más de cien veces Y todavía Le defraudamos Le defraudamos mucho Bueno Parece que ya termina la conversación Me acabo de dar cuenta Según estoy diciendo esta tipa De que Los Que él me ha matado antes No eran No eran los piratas Eran los bandidos Creo No estoy muy seguro La verdad O sea Tengo ahora un poco La pista y sale Entre pioneros Piratas Y bandidos Me ha dicho la tía Que puedo descansar un poco Voy a ver si es aquí abajo Donde puedo hacerlo El oso En verdad no lo he matado Así que puede volver a aparecer En cualquier momento Digo yo Ah vale Aquí es por donde ha entrado el oso No tiene pinta De que pueda volver a entrar por ahí Espérate Que ahora tampoco puedo volver a subir Tócate los huevos Si no Pues muy bien Pues muy bien Pues vale ¿Qué hay aquí? ¿Es una salida o qué? Pues creo que sí que lo es Vamos a salir con cuidado Mira aquí sí que puedo dormir Pues Como aquí hay pocos mutantes Y hay muchos Humanos Voy a descansar Pero voy a esperar hasta la noche Voy a ir Jugando de noche A ver Eso es para echar leña Coño Voy a esperar hasta la noche Si por lo que sea Al salir veo que hay demasiados Mutantes Animales Y cosas que me toquen los huevos Pues entonces Vuelvo a descansar hasta la mañana Pero al principio Voy a probar a Hacerlo hasta la noche Solamente Vamos a bajar Vamos a bajar Cuidado Cuidado Se supone que por aquí Deberían conseguir un bote ¿Qué ha pasado? ¿En serio me ha mordido Una puta serpiente? Mira mira que he hecho el pie en tonga Voy a subir rápido Antes de que me sigan picando Estos me pegan O sea me atacan si me ven Si me lo hubiera pedido La habría llevado yo mismo A ese aserradero Y encima le Hola Vale si me pegan directamente Es que no se como diferenciar Cuando me van a atacar Y cuando no ¿La has visto? Si me lo hubiera pedido La habría llevado yo mismo A ese aserradero Y encima le daría las gracias El intruso está allí Si dejas de menearte Joder Cuidado Chúpate esa intruso Ahí tienes Es que ha sido un cantazo Tío, porque me ha costado Matar al otro antes de que Viese el alarma, tres cojones ¿La has visto? Si me lo hubiera pedido, la habría llevado yo mismo A ese aserradero, y encima le daría Las gracias Si, Olga es increíble Me la llevaría ¿Quieres ese de alguien? ¡Veamos! Silencio No digáis nada Las armicas que me llevan, ¿no? Estos creo que son Los que son piratas Que son iguales También en plan de bosque Pero utilizan armas Y son agresivos Vamos a bajar con cuidado Por aquí Ah, vale Que tenemos varios caminos No era nada No debería haber venido Hay una por ahí Porque si el señor no me pilla aquí Lo harán los lobos ¿Dónde está el que está hablando? ¿Qué es eso? Supongo que debemos echar un vistazo Silencio Nadie dice nada Que deis mucho el cante Ahí Me salió una mano Por aquí Coño Esto que es una gamba ¿Dónde hay? Por allí Vale, hay un bote Cuidado que esos dos están juntos Si le doy a uno Tengo que matar al otro rápidamente Estos que van con ballesta Y aparte con rifles Y cosas Los hijos de puta Están los dos Muy cerca El uno del otro Y además Creo que se están viendo Por ahí Son tan fuertes Los Dardos estos Que no hace falta realmente Tarles en la cabeza Vale Vale, parece que por aquí No puedo Tengo que ir por abajo Por abajo Por aquí O por ejemplo Creo que toca abrirme la puerta Hay uno por ahí Lo veo ¿Qué voy a hacer aquí? No tengo ni idea Con cuidado ¿Qué voy a hacer? Vale, ya está Creo que ya no queda ni un enemigo Y ahora como abro La valla Para pasar Tiene que haber algo Digo yo Ajá Yo creo que no hace ventilatos No deja ni uno Gira hombre Gira Hostias Así que ir lejos No sé Esta zona Tiene radiación Vale Aquí tiene pinta De que ya no podemos Seguir con el bote Tenemos que ir A patita Aquí Aquí si me sale alguna Alguna gamba El expulso Con el escopete Lo más por el culo Sabes lo que te digo Uy Cuidado con eso No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Quina coña! ¡No va! ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí es por donde he entrado Se supone que es la gamba esta lo que está durmiendo ¡Buah! pues ya está, ya me han pillado Así que... ¡Se acabó la tontería! ¡Ah! ¡Hay humanos! Tenemos que conseguir entrar y subir de alguna manera, ¿eh? ¡Hija de puta! Parece que por aquí no hay nada Parece que por aquí no hay nada Vale, creo que he dado la vuelta entera Vale, creo que he dado la vuelta entera Vale, pues entonces tengo que conseguir Aquí dentro Como activar el... El ascensor o algo así Vale, por aquí es por donde he entrado antes al principio Tengo que activar ese ascensor Tengo que activar ese ascensor Pero esto no funciona Y estos cables hasta donde llegan Mira, creo que son estos los cables que tengo que seguir Así de, es que pueden volver uno A ver ¡itorio! Ya está nada Como agarró Hijo de puta Vale, ahora que parece Que ya no hay enemigos A ver, los cables estos Vienen por aquí Suben Y van para acá Me voy a meter un francazo tío A la gamba que pille Me duele la cabeza Voy a enviar a mis chicos Para que me den una paliza ¿Le vas a dar una paliza? ¿Has oído eso? Son mis muchachos Y se van a dar una paliza hasta pasado mañana Chicos cállate y lálgate No tienen otro sitio en que montar un paleo Bueno, a lo mejor si vienen los chicos Bajan por el ascensor Y consigo subir Muy bien ¿Qué ha pasado? Se nega, vas a darle una palita y envíalo de un puñetazo a su campamento. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¡Pista natural! ¡No quiero guardia! ¡Quiero alcanzar! ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡No me da las órdenes de tu almirante! ¡Mi infección! ¡Misa feliz! ¡Estás chupado! ¡Ah, sí! ¡No me da la vuelta! ¡Basta de estar ahí sentado! ¡Venga! ¿Puedo al menos quitarme la espuma? ¡Espuma! ¡Es que no puedes darle una palita que tienes de espuma! ¡Ademán! ¡Tú vas un buen rato bañándote! ¡Te la voy a pedir en cama si no salgas! ¡Vale, vale! ¡No salgas! ¡Si se ha dejado! ¡Venga! ¡Dejemos nuestra! ¿Qué pasa porque haya disparado un poco? ¡A mí no me molesta! ¡Aquí nunca se me va a hacer! ¡Puede serlo del mismo sabía que una acuatemo 10 de 10 acá vezmos al rumbo que tienes! ¡Puede serlo del mismo que tienes! ¡Vale! ¡No es lo que te dé la cama ahí abajo! ¡Como tú quieres pegarse un tiro! ¡Pero no esperes que te salvemos cuando te tienes tu munición! ahí está el otro hijo puta venga hay más venga Aguiental No consigo atinar De donde viene La energía para esto Que no va Eso se supone Que suministra para allá Pero a este le tienen que suministrar Desde otro lado Por aquí Mira, mira, desde esta caseta puedo entrar Hay una tirolina ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto, coño! Vale, a ver. ¿Por dónde coño puedo entrar? Tiene que ser por aquí, supongo. Hay que ir con cuidado. ¡No, tío! Me cago en la puta madre. Ok. 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 las ventanas y cosas no, tío, no llega, no llega ahí arriba pues a veces por otro lado voy a dar una vuelta a ver vale, después de unas cuantas vueltas creo que ya sé dónde es ya hombre, ha tomado por culo ya espérate, que me han roto la máscara me ha hecho un agujero el hijo de puta aquí tenemos un generador vale, vale, vale el generador funciona por aquí parece que no hay nada más ya me ha picado una serpiente me cago en vamos a ver, el generador ahora funciona así que ahora en principio debería... ¡ahí estamos! vamos cállate que no me quedan filtros creo no me quedan filtros bueno, parece que aquí arriba no hay radiación o no hay gas o que hay gas bolida bueno, estamos arriba vamos a ver ya estamos con la serpiente está infectado de serpientes esto, tío vale, podemos entrar de un portazo seguramente se lieparda las ratas te han mordido la lengua y ya no puedes llamar a la puerta como decía el profesor la educación nos distingue de los bandidos y los animales espera, no eres uno de los nuestros eres un bandido no lo pareces aunque con los bandidos nunca se sabe cada día una cosa nueva me equivoco, Xenia usted nunca se equivoca, almirante uuuh, se colgó cierra el pico no seas lameculos tú estaba diciendo ah, el bandido estás aquí lo que quiere decir que todos esos gusanos cobardes y aspirantes de piratas están muertos me equivoco no hace falta que respondas todo el mundo sabe que nunca me equivoco que les den quizá deberíamos ser hospitalarios con él, almirante es un invitado aunque también es un bandido buena idea siéntate, bandido todo en suerte seguro que nunca has probado nada igual yo mismo lo he recolectado, secado y preparado esta panda de inútiles no me ayuda a nada al menos tampoco coben mucho ¿verdad muchachos? sí madre mía hacemos lo que podemos, almirante callad de una vez montáis más frío que los acuas al sol no dejáis hablar a nuestro invitado que falta de respeto ignóranos a saber que lleva esto que rico está el té pero esas ratas quisquillosas no se lo beben radiación radiación a la mierda la radiación fíjate en nosotros estamos sanos como robles gracias por venir mis muchachos están encantados aquí estamos aislados y no tenemos con quien hablar se han olvidado de nosotros hasta Roman nos ha olvidado pero estuvo aquí con nosotros cuando levantamos la base los chicos se acuerdan y tú sí, estuvo aquí me acuerdo todos nos acordamos eso es muchachos vosotros os acordáis pero esos cabrones se han olvidado y el resto de ratas rastreras también se han olvidado de que nos jugamos la vida para protegerlos eran tan felices al principio gritaban mataremos a todos los bandidos los pioneros son unos cobardes el profesor se equivoca debemos atacar ¿verdad muchachos? sí, así es se desgañitaban gritando más fuerte que los bandidos a los que disparábamos ahí lo tienes mis chicos se acuerdan y esos no siempre podías contar con ellos si querías que alguien gritase e insultase a los pioneros sí pero cuando las cosas se pusieron feas y los aquas empezaron a atacar en multitud cambiaron su cantinera oh, radiación oh, es peligroso oh, las chicas dicen que el profesor dijo que tenemos que salir luchar contra los aquas no es tan divertido como colgar a los bandidos de los postes pueden robar a los bandidos al matarlos pero los mutantes no tienen mucho que merezca la pena ¿a quién le importa si se comen el valle entero? ratas miserables ratas miserables eso es lo que son y ya es tarde para empezar a escuchar al profesor aunque a esas ratas les da igual a quién escuchar ya sea el profesor o las chicas con tal de tener una excusa para acobaldarse así que se fueron todos cobardes hasta los pioneros tienen más agallas que esos gusanos siguieron a Liupin hasta la presa iban a cruzar por los túneles para luego pasar por el embalse como aventureros no sé si lo lograron pero no tenían miedo de la radiación eso está claro la única persona de entre toda esa banda que aún tiene un par es Olga nos visitaba a menudo y siempre machacaba a esos cobardes en las sesiones del consejo y una mierda nos visitaba te visitaba a ti sí, claro a mí si no fuese por mi lesión de columna Olga y yo habríamos cambiado las cosas en el valle pero ahora ¿quién quiere a un lisiado? al diablo con ella una mujer en un barco da mala suerte nosotros seguimos a tu lado sí mis muchachos se quedaron aquí aunque me costó un poco convencerlos hasta vosotros ibais a abandonar a vuestro viejo amigo ¿verdad? ¿verdad? no, almirante jamás haríamos algo así sí, sí eso díselo al chico nuevo que parece ser todo oídos pero yo os conozco como la palma de mi mano y sé que ibais a abandonarme y si ese día no hubiese preparado el té especialmente fuerte vos habríais sido sin ninguna duda oye cuidado con la guitarra sí, señor tendré cuidado vamos recuerda que este trasto es un instrumento sí, señor un instrumento ¿qué demonios te pasa hoy? ¿tantas ganas tienes de limpiar la cubierta? perdón, almirante no pidas perdón espabila ¿y si tocas algo en vez de tirar la guitarra? algo como una saloma sí, almirante marchando una saloma sí estaba pensando ¿por qué no nos fumamos un cigarro? sí vamos a fumar ¡oh! ¡qué bueno! es fuerte como a mí me gusta este té es tan buen tanto para fumar como para bebérselo también cura todas las enfermedades y soluciona los problemas maritales la guitarra con los guantes al olor hay que acostumbrarse pero a mí me encanta y mis muchachos parece que no tienen quejas pues ya no el té está muy bueno aunque le das sueño bandido te voy a decir una cosa quédate aquí con nosotros te lo pasarás bien podemos hablar comer y beber todo lo que queramos mañana te buscaremos un catre me voy a echar una siesta solo una cabezadita vuelve vuelve la fuente de alimentación del cerradero está estropeada tengo que encontrar el generador de encender los generadores han encendido ahora tengo que activar el interruptor se abre restancia de corriente tengo que subir al tejado del cerradero hay una tormenta que lo conecta con el túnel que lleva a la presa habrá que buscar ahora todo lo que quede vamos a ver Mira la otra vez, la simpática. Vale, por aquí es por donde he subido. Aquí arriba no habrá todo tipo de generador o algo. Bueno gente, pues como este video se ha hecho muy largo lo vamos a dejar aquí. Mira, hay una escalera. Tengo que ver. Perfecto. Vamos a subir y vamos a ir dejando el capítulo ya que se ha hecho bastante largo. Adiós. Adiós. Adelante. Vale gente, pues vamos a guardar por aquí y en el siguiente ya nos tiramos por la tirolina y seguimos viendo que más hay. Por ahora darle like, suscribirse y hasta el próximo.